Este era en realidad un proyecto de mi padre porque hace unos tres años recibió la invitación de la Bienal Xavier Misérax a participar en la última edición. Lo que ocurrió es que, entre tanto, lamentablemente murió y todo cambió. Entonces, nosotros creímos que era un proyecto que le ilusionaba mucho y que teníamos que sacarlo adelante. Y aunque era un momento realmente, bueno, era un momento de dolor y precipitado para enfrentarse al legado fotográfico, pues la energía que nos transmitía y la convicción de que a él le hubiera gustado que sucediera, pues nos empujó a involucrarnos, además de una manera muy intensa y que finalmente disfrutamos muchísimo. Y además pensamos que, bueno, principalmente Karin, mi madre, es quien conoce, bueno, quien ha estado al lado de mi padre en toda su carrera, ¿no? Entonces conoce toda la evolución, todos los rasgos principales y bueno, ha asistido a toda su trayectoria, ¿no? No había nadie mejor que ella para hacerlo. Pero también es verdad que dejarla sola en esto hubiera sido duro, ¿no? Esto fue lo que me animó a acompañarla en el proyecto. Claro, como él había hecho ya tantas exposiciones, pensé que una cosa que no se había recalcado nunca o él no había puesto de manifiesto conscientemente, eran unas cuantas obsesiones fotográficas que yo fui observando en él desde el primer día, porque duraron desde que empecé a acompañarlo en el trabajo, hasta el último día que tenía la obsesión por las mujeres, que eso es más normal, por los agujeros negros, que cuando veía una ventana a través de la cual no se veía nada, quería saber qué había detrás de aquello y se pasó la vida fotografiando agujeros negros. También la ausencia de sombras, que también es algo que persiste a lo largo de toda la carrera, que fue de los primeros descubrimientos que hizo, digamos, y que luego ha ido volviendo, yendo y viniendo, ¿no? Digamos, siempre ha rondado los mismos temas, aunque pudiera ir o los combinaba, bueno, digamos, eran cosas que tenía presentes y que siempre le cubría, era su forma de mirar, ¿no?, que era así ya. Una cosa que quería decir con respecto a nuestro proyecto, que fue un momento muy peculiar y difícil, es que se convirtió en lo contrario, finalmente, lo he dicho varias veces, el proceso para nosotros se convirtió en una oportunidad de un luto de lujo, ¿no? Tuvimos a la fuerza, de alguna manera, que enfrentarnos a la obra, pero, de repente, vimos que era, había una proyección y eso, y un encuentro con él y una proyección, ¿no? Y la verdad es que nos hizo muchísimo bien, o sea, fue, nos encontramos con esta sorpresa, ¿no? Cuando le conocí, que fue muy, muy pronto para mí, él hacía fotos oscuras, muy negras, en el laboratorio acentuaba estas negruras y era muy impresionante, porque en la época esto era como, como errores de fotógrafo malo, ¿no?, pero es que él insistió muchísimo en este lenguaje y tuvo, bueno, causó un cierto revuelo en los círculos intelectuales y artísticos y, bueno, hizo fotos espléndidas entonces. Más adelante, de repente, vi que como buscaba la luz que no echaba sombras, o sea, todo lo contrario, una luz blanca que lo envolviera todo, los objetos, las personas, un paisaje blanco, pero que no hubiera ni una sombra. Claro, eso era difícil, más difícil de obtener, porque dependía de la luz natural, ¿no? Y recuerdo que un día me llamó, pero muy nervioso, y me dijo, coge tu traje de baño blanco, que nos vamos ahora mismo a la playa, que hoy es la luz perfecta. Hicimos una sesión de fotos en la playa y al contrario de cómo él normalmente reaccionaba después de haber hecho una foto buena, se quedó en un silencio que me puso la piel de gallina, porque había conseguido por primera vez de forma rotunda eso que buscaba. Y esta tendencia a la luz blanca la aplicó también a la publicidad, lo cual fue una revolución en el medio publicitario y, bueno, digamos que le ayudó a crecer, pero fulminantemente, ¿no? Otro de los rasgos que también perduraron a lo largo de toda su trayectoria es la importancia que le daba a la composición dentro del rectángulo de papel, ¿no? O sea, el encuadre, la disposición de los elementos en la foto, de alguna manera hacía, se acercaba un poco al diseñador gráfico, ¿no? Porque utilizaba las figuras que estaba retratando como elementos, como grafismos, de alguna manera, ¿no? Buscando un equilibrio, jugaba mucho con el papel en blanco y el personaje quizás estaba asomando por una esquina del papel, ¿no? Tenía esta voluntad de, de alguna manera, muy estética y, bueno, es una de las secciones más largas de la exposición, sí, que se llama forma y espacio porque esto es jugar con la forma y con el espacio, ¿no? Hay algo de caligrafía también, ¿no? Y saturar mucho las figuras de negro para que se conviertan realmente en grafismos. Muchas fotos de esta sección, bueno, lo ilustran. Esta foto, que es, en realidad, el recorte de una foto bastante emblemática de Leopoldo Comés, a mí me parece interesante porque introduce también un elemento que para nosotros ha sido importante en esta exposición, que es el hecho de poner en valor el papel, la copia, no solo la imagen, sino la fotografía, la copia como objeto. Y, de hecho, es un recorte que seguramente es una prueba que él hizo de laboratorio, de positivado, ¿no? Buscando la intensidad ideal y se puede apreciar que está incluso rasgada, ¿no? Porque no pretendía ser una copia para enseñar. Y a mí me parece muy interesante hablar de este hecho en este momento en que vivimos rodeados de imágenes en pantalla y yo creo que la gente joven prácticamente no ve copias. Y creo que es muy interesante aportar este elemento, ¿no? De poner en valor la fotografía también como objeto. A Leopoldo le interesaban los paisajes muchísimo, pero le interesaba más que nada el paisaje urbano. Él encontraba que la gente era lo que hacía que un paisaje fuera un paisaje. Y entonces él estaba muy aleccionado por su padre, porque cuando él era adolescente solían sentarse en una terraza. Y su padre decía, es lo más interesante del mundo observar a las personas que pasan que no saben que las estás mirando. Y adivinar lo que hacen a través de su vestuario, adivinas lo que persiguen. Y su padre fue quien le enseñó a observar de esta forma. Y lo practicó hasta el último día de su vida. Porque el día que se murió, cogió así a la enfermera y le dijo, qué guapa eres. O sea, no dejó nunca de interesarse por las personas. Entonces este es un ejemplo que a él siempre le emocionaba volver a ver esta foto. Porque le admiraba la dignidad de este grupo de personas que no tienen ninguna ambición especial ni nada. Pero la elegancia en el trato, que se adivina. Y siempre se le ha volvido a mirar esta foto. Y por esto la mayoría de paisajes son personas en la ciudad. Fue al final de todo que sí hizo paisaje fijándose un poco más en la naturaleza. Pero le interesaban las personas. ¡Gracias!